Los primeros minutos fueron totalmente para México. Posesión, presión y circulación de balón. Pero ninguna oportunidad clara de gol. Brasil reaccionó pero tampoco fue muy claro de cara al arco defendido por Guillermo Ochoa. Fue hasta el arranque del segundo tiempo cuando se abrió el marcador. William se metió al área, cambió de velocidad y centró perfecto. Barriéndose apareció Neymar para empujar el balón con Ochoa vencido para poner en ventaja a Brasil. De ahí México no se derrotó. Salió a buscar el empate con ganas y coraje. Lo tuvo cerca con un disparo de Carlos Vela pero Alisson sobre la línea desvió a tiro de esquina. Ya con más ataque que defensa, Brasil lo liquidó con un centro a segundo poste por parte de Neymar. Roberto Firmino la empujó y el partido terminó.